Oye, sí, haz un video donde en vez que salgas tú, salga el esquizofrenia. Tengo ese plan, pero es que sería difícil, para eso voy a tener que usar muy bien la pantalla verde. Hola, esquizo. Tengo una pregunta curiosa. No llevo mucho tiempo conocíndote sobre tu nombre. ¿Realmente tienes esquizofrenia? Gracias a Dios. ¿Cómo surgió mi apodo? Básicamente está narrado en el podcast de una hora y media. La historia de esquizofrenia natural. El otro día vi a un men en la ciudad andando con un tractor por la avenida principal. ¿Habrá Jutz Luche? Ojalá. No lo sé, anda, no lo sé. El esquizofrenia natural es una pequeña parte donde... Ya este, güey, ya, ya, ya lo sé. Entonces es así como decir, güey, piches influencers inútiles, mediocres, pendejos. Es como de güey, es así. Si lo que tú querías hacer era ser varo, si lo que tú querías hacer es varo, ¿por qué no te metes influencer? Pueden ser totales dinero gratis, güey. Anda, o sea. No, no, es que yo quiero... Yo no soy rico porque no quiero... Y no quiero... ah